Esa pita Abre, 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 abre ¡Oh, negro! ¡Toma! Joder, te manje vas Nádate eso Es como me jode y como vaya a entender Dicho, vale, que me da más ganas de petar ya cabeza Joder, te adelan todo Ahora mismo me to acordando de cuando estaba jugando de ADC no LOL normal Que Nuneide no estaba soporteando, estaba solo pegando 10 tiros mismo Y luego decía Nuneide Es que eres un manco, no sabes farmear Hay Nuneide, está turísimo Hay Nuneide, está turísimo ¿Dónde me metes con Nuneide? Pareces Pablo ¿Dónde me metes paluki? Sí, sí Ajá Ya vamos a hacer vas capuzanidad ahí, chaval Compré un cancín como a NaviHack Si, güey Que level Level Cancín A Si, a mi casa me voy a dar el mejor prof法 Cancín La oscuridad debería de emergir. 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 Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. La oscuridad debería de emergir. 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 La oscuridad debería. La oscuridad debería de emergir. La oscuridad debería haber sido más difíciles. La oscuridad debería de emergir. Gracias. No, no, no Por algo meto negro Es que, es que, cago en diás Me daré en un balón, perro No, 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 no Este leva a todos asesinos Me cago en su puta madre Ah, por eso al principio que cuidaba Que te, que te revienta Nada, rebentóme Ojo, ojo, Darius Cuatro contra uno Nada, nada, se acargó a dos, pues Llegó Que man queda pita, chaval Oh, pita Que pita? Vamos dar un rullus Tu si que es una pita Vamos, vamos rolear un poco Oh, pita Viene y b-hack primero, chaval Que esto Hombre 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 Vistas monéticos Eso si no estaba en un b-hack Pues ¿Veis? ¿Veis? O sea Es que no te es un puto nivel de ojo, o si Nadie si ¿Qué me quedó? Nada vale aquí, nada vale Navey hack, voy contra navey hack Una orla y patrón Violación ¡Homeo! ¡Qué cocha tío, qué cocha! Ya soy el cerdo total ¡Hos nobles a ver, hechísima! ¡Homeo! 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 ¡Homeo por la virgen ahí va! ¡Homeo! ¡Homeo por las dos! Vamos a portarnos algo bien, eh Vamos a llevarnos, ven Vamos a llevarnos, ven ¡Por Demacia! ¿Sabes? ¿No? Lo digo vamos a Tiborres Que después vamos a llamas Que no había una puta merda Dice un buco ¡Vaya a hacer estafa nene! Ay puto con pato, eh Dios queon pariu ¿Qué me van ganar? y oro a que tu controla una orla y que vas va a perder no 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 ves que puta dragón se transforma en una fucking vez mira que bocaneado da da araña oh me mata araña pequeña da da zumbai que suerte chaval toma por el culo fortisimo si no me llega a matar araña puto luciano no vale nada no me lo tomo trufer 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 si colega no 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 i 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 y no me acordéis de sacar a puto dragona de ahí y ahora salió sola y le va a o puto garen de noble, chaval hombre, no hay derecho, no hay derecho que se haya hasta un rancho no, perdo, tío no, no vas a los nobles, pero vas intentándolos que no me ganas, eh ahí, ahí no ha llegado, ha llegado, no ha llegado con tanta noblería mates, vichol, fijate estamos malis no me aparece ninguno que quiera, tío, flipante Método de la masacre O sea Hay que f*** No me voy No me voy Dije, oh Lord 2, este va a ir 9 puntos, va a dar mal Este es lo típico que va a ganar ahora No, la hay que trolear No me voy Otra cocha esta, de p*** Levo con el, yo tío No me gana, no, punto tron A ver también, jajajajajajajajajajajajajajaja ¿Cómo coño, cómo coño se gana los de la banda nobles? Levo un negro Levo, que levo un negro, para luego hay que chato tu Levo, los únicos que ganes son ganas con nobles Levo, por demasiado ¡Soy el tiro! No, no. No, no. ¡Vaya, chaval! ¡Levo cancín a otros, nenín! ¿Qué coche? ¡Coché! ¡Levo cancín a la araña a otros! Vale, ahora vamos contra los lumbillos Ah, vale, que me matan los lobos, vale Mataron dos lobos Calla Flipante Flipante, negro Ah, no, espera, que está un negro que se mata a todos Ay, no me voy a empapar con eso Así La oscuridad debería temer Oh, Virgen, te des noble a Varus, no No, pero eso pasa aleatorio Oh, Virgen, como te push Oh, Virgen, como te push Jodemo primero, eh, vais chetao, eh Si, o sea, no morremos en cinco minutos Vamos a ir aguantando a partir de ahí Que todo Ya descansaré cuando ellos estén muertos Les enseñaré lo que significa caer Certa Joder Me lian Dos últimos, hostia, pues pasar dos últimos no he hecho mal, puta que pariu Ganóme los dos, eh Ay, la Virgen Que le ha dado los dos Ay, que los dos le ha hecho un equipazo, eh Neni Que los dos le ha hecho antes de que no, que los cuatro Es que tú tomas mala suerte ahora, tío Mierda, me sale solo Not like a boss Like a boss No, no, no No, 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 quiero más araña estar fundido Nada, lloró negro Oyo, putas arañas, chaval Oyo, caraña grande, que dos ella pampada de hacer nada La maquinaria es libra aquí Cago en tina Si, nada me vale No, puto troll Quita de oxen, coyo oxen Me cago en tu puta madre, vtc de marda Ah, vale, me estoy igual Dios, que gordo te es, te miro pa' aquí, yo Noventa y tres, chaval Ha perdido una Mira, me hizo eso, me hizo eso No, que dos, me panta de negros Cago en tina No, que dos, me panta de negros Ruben el tez, pa' peter Y eso, ni dale, que dos, mi madre Tengo contra el primero Pero el primero, el primero va a hecho muy pepina Lo primero es imposible ganar A la gente suba la fatas Deja, lo primero va a hecho y tal Ay, není, me tome a Nidalee sola a cuatro tíos Que de un Nidalee contra cuatro tíos Y ya me quedaron otros tres pavos Chocolato. Nada vale, tío. Nada vale aquí. Oh, un adiós. No, no, no. Uy, pazo a mi restaurante. Me vienes en un Tereclan sin datos. Cago en Dios. Puto Rexaro, ya fue tomar por lo culo todo. ¿Estás ahí? Ah, tú también más que un nobles ahora. Vaya rancha, chaval. Que va a ganar. Es que un nobles son una puta cochada. Qué nobles son y qué nobles. Mire. No sabes qué está pasando. Es putas arañas, chaval. Oiga, pues sí que ganó. No, no, no. Ese canfinqueo. Hombre, tú me eche yo puto... No. Vaya, ese de Nidalee me cago en la puta. Si ganas de Nidalee y flipas. Sí, quedó ton. Disinstalo. Otra vez. Ay, que falta putas. Voy a meter aquí en merda esto por meter ya. Ojos pitos, ojos pitos Ojos pitos Como meten el cablois, no Reventen los pitos No es porque me tarda tanto en responder lo puto y se va a comer de este Ahora me voy a 300 de ving 500, 400, 400, 400 Choco Lacho Tío, está desde a punto de morrer tanto un como otro Vaya Pero creo que se ha morrido de esta Lacho viene por usar nobles ahí como un porco Es que tú mira a Lulu, tío Ah, sí, sí Violación Rompin y arracha el borde de este Toma ¿Qué le vas? ¿Eh? Nobles en punta bala, fijo Quinto Y luego se tracha bala, fijo Nunca No, pensaba antes que no, vieja, que no quería perderlo. ¡Está de ressono! ¡Tai! 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 ¡No me cae lo que le ha matado a nivel 3, un millón de puta! ¡Da! ¡No me cae. ¡Qué va! ¡E imposible! ¿Onde va ahí? Todo nivel 3. Todo nobles. Nada, Diego. Nada. ¡Qué parís, ahí la Virgen! No se puede cambiar, no se puede cambiar, a joder siempre le ha dado negro. ¡Suscríbete! 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 Ah, pero el car es morrer No pijac ¿Cómo no me ha ganado? ¿Cuánto va a tener ese fillo de puta de DJ? O no, ¿eh? No, perdi Perdió, va, perdió Todavía no salió A tickets merci, ¿cuántas toras dicen? No vale para nada, ¿ paral мам? Escuelas Bueno, vamos a seguir